Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en el país, en el extranjero a través de la televisión dominicana y también las redes sociales. Gracias por honrarnos con su presencia ya comenzando el fin de semana. Bueno, un allanamiento este viernes en un apartamento de la Torre Caney dejó a un apresado, un colombiano involucrado en un alijo de drogas, según las autoridades, decomisado en abril pasado en un supermercado de Boca Chica. Mientras tanto, la administración de la Torre negó algunas de las informaciones divulgadas por diversos medios de comunicación con respecto a este caso. Para ampliarnos, Aris Beltré se encuentra en vivo desde la avenida Nacaona con más detalles. Adelante, Aris. Gracias, Alicia. Buenas noches. Así es. Aunque a esta hora se mantiene en calma esta avenida Nacaona, más temprano hubo mucho movimiento cuando las autoridades realizaron un allanamiento precisamente en esta Torre Caney. El mismo fue realizado en la Torre número 24 y hay que destacar que el mismo fue realizado por la Dirección de Antilavado de Activos, también por la Dirección Nacional de Control de Drogas y también por miembros del Ministerio Público. También hay que destacar que tan pronto se dio a conocer la información, la administración, como bien dijiste, de este residencial, pues informaron y negaron algunas de las informaciones que salieron a ventilarse en los medios de comunicación. La DNCD informó, se trata del colombiano Jorge Jimmy Marín Bedoya, alias Gafito, y el mismo se realizó en el piso 24 de la exclusiva Torre, ubicada en esta avenida Nacaona. El organismo antinarcóticos informó que el extranjero forma parte de una red criminal internacional que trafica drogas en Perú y Colombia, República Dominicana, y que luego enviaba a Estados Unidos. Este es un duro golpe para este cártel porque estamos hablando de un historial familiar de personas vinculadas a un cártel peruano que a su vez tenía vinculación con un cártel italiano, que a su vez también tenía vinculación con cárteles que enviaban sustancias controladas hacia Europa, Japón, Rusia y demás. Al detenido se le atribuye los 120 paquetes de cocaína decomisados el 6 de abril de este año en un parque o de un supermercado en Boca Chica. Era él el accionista principal de la empresa Tecnoplastics Caribbean. Esta empresa está en proceso todavía de legalización, por lo que se presume que dicha compañía, Petro Caribbean, estaría relacionada a la actividad ilícita del lavado de activos y tráfico de drogas. Luego de que se dio a conocer la información, la administración de la Torre Caney aclaró sobre las declaraciones que se hicieron eco en los medios de comunicación y según explica la misma no se corresponde con la verdad. Carlos Salcedo, en su calidad de presidente del consorcio de propietarios del condominio Torre Caney, aclaró que terminada dicha actuación, según el acta levantada por el Ministerio Público, no se encontró nada comprometedor. Que la investigación que realizó el Ministerio Público no tiene ninguna relación con César Emilio Peralta, alias el abusador. Que no es cierto que fuera apresado en dicha unidad allanada a ninguna persona y que en ese inmueble, desde su terminación y entrega, no reside ni ha residido persona alguna, ni se encuentra amueblado. Que dicha torre es residencial, por lo que no opera en ella ningún tipo de negocio, por estar prohibido por el reglamento de la copropiedad, por la ley y que la empresa Petro Caribbean, SRL, no es la propietaria de dicho inmueble. Hay que ver si analiza también que la Dirección Nacional de Control de Drogas ha informado esta noche que continuará con las investigaciones para determinar si hay otras posibles vinculadas a la supuesta red internacional. Esta es toda la información que tengo desde aquí, desde la avenida Nacaonaro. Yo paso contigo a los estudios. Aris, gracias. Tras un tiroteo en Herrera por un supuesto punto de drogas, una joven de 22 años resultó herida de bala. La joven podría quedar parapléjica por el disparo, una bala perdida que afectó su médula espinal. Ureli Montero nos tiene la historia. Me pasó a mí, me puede pasar a otra persona también. Los sueños de ser madre y alcanzar metas académicas de Alejandrina Espinal se fugaron con la bala perdida que alcanzó su cuello, mientras compartía con amigos frente a su casa la madrugada del domingo en el sector La Mina del Café de Herrera. Y de un momento a otro se armó una bala cera, un tiroteo. Y cuando yo quise voltearme, se iba a mirar bandera y yo tenía un tiro en el cuello. Y eso es lo que se dice que es un debate de punto de droga, que hay muchos punticos de droga por ahí y están mencionando gente. Tras una semana de atención en el hospital, el diagnóstico médico no es halagüeño. Con el paso de los días, la salud de espinal se deteriora y podría quedar parapléjica, según el director de Neurología del Hospital Marcelino Vélez. Hay un daño importante en la médula, la médula espinal, con lo cual eso se traduce en una disminución de la fuerza, de la fuerza y la sensibilidad desde la columna cervical hacia abajo, prácticamente todo el cuerpo. La madre de espinal explicó que acudió al destacamento policial y a la fiscalía de la zona para presentar su denuncia, pero asegura que las autoridades no le han contactado ni han detenido a ninguna persona transcurridos cinco días del incidente. Me dije, muévete, porque si no te mueves, los videos se van a borrar y a ellos no les conviene que los videos salgan, porque ahí hay una, ¿cómo se dice?, un semanal, se mueve ahí de permiso para punto de droga. Noticias S&N trató de obtener información al respecto en el Palacio de la Policía, pero el vocero de la institución, Frank Félix Durán, explicó que no le han notificado el caso. La madre de Alejandrina solicitó a las autoridades hacer justicia para que el caso de su hija no toque la puerta de alguna otra familia. Urelin Montero, Noticias S&N. La Procuraduría dijo este viernes que desconoce el origen de la intervención telefónica a una llamada entre los diputados leonelistas Rubén Maldonado y Henry Merán y exhortó a reportar este tipo de delitos al Ministerio Público para que sean investigados. Katherine Díaz nos tiene la historia. Ninguno de los dos legisladores ha hecho formal denuncia de la intervención a sus teléfonos, la cual fue evidenciada con la difusión del audio de una de sus conversaciones telefónicas en la que Maldonado amenaza con incendiar la Cámara de Diputados. La Procuraduría insistió en un comunicado que solo interviene teléfonos con autorización de un juez y en el ámbito de procesos judiciales. Sencillamente tienen que venir y poner su denuncia. Denuncia formal que se ponga por ante el Ministerio Público, la ciudadanía puede tener la absoluta seguridad de que esta es una denuncia que va a ser investigada. Cuando usted quiere saber cualquier información, aquí hay 80.000 instituciones, organizaciones y personas que tienen de esos aparatos, que usted les paga, y no tienen que buscar la autorización del juez. Porque hasta yo mismo lo he hecho, he mandado a intervenir teléfonos pagando. Eso es un negocio y ustedes no son de Suiza. Según diputados leonelistas, toda la oposición tiene sus teléfonos intervenidos. El diputado Juan Carlos Quiñones asegura que a su esposa incluso le han mandado fotos y mensajes anónimos para hacerle daño a su familia. Catalogando que son relaciones extramatrimoniales. Y eso tiene que ser gente del DNI o gente de lo que tiene el gobierno pago para seguir a uno. En el país se han registrado diversos escándalos por espionaje en las últimas tres décadas. En uno de los casos más recientes, en el 2012, en plena campaña presidencial, diputados del PRD presentaron el audio de una conversación entre el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, y el dirigente PRDísta, Leo Adames. Hasta el momento, ninguno de estos dos legisladores han informado si solicitarán o no una investigación con relación a esta intervención telefónica. La pregunta de Twitter esta noche, ¿qué opina usted sobre la vieja y persistente práctica de grabar conversaciones telefónicas de ciudadanos con fines ajenos a la ley y a la justicia? Más adelante, nos vamos a la pantalla digital. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, afirmó este viernes que las negociaciones para conformar una alianza opositora evidencia que el PLD es la mayor fuerza política del país. Peralta destacó que las puertas de esa organización política están abiertas para los leonalistas que quieran volver. Siempre hemos dicho que lo que hubiéramos preferido es que se quedaran todos. Pero, si decidieron eso, si decidieron irse, y si lo que están apostando a que el PLD pierda, es mejor que se hayan ido. El funcionario estimó que el resultado de las elecciones municipales de febrero definirá lo que pasará en los comicios presidenciales y congresuales de mayo en torno a la selección de Temístocles Montaz como presidente interino del PLD. Recordó que el exministro de Economía fue excluido del expediente del caso Odebrecht. Dirigentes del Partido de los Trabajadores Dominicanos manifestaron este viernes su rechazo, por lo menos un grupo de ese partido, a la unión de esa organización con el expresidente Fernández en la conformación de la Fuerza del Pueblo. Indicaron que ese acuerdo no tiene bases legales, ya que supuestamente solo seis de sus dirigentes conocían de esa negociación. Aseguran que algunos militantes fueron engañados para apoyar la conversión al proyecto leonelista. El director de propaganda del PTD, Ramón Zavala, no descartó una posible alianza con el candidato oficialista, Gonzalo Castillo. Ramfis Domínguez Trujillo, aspirante presidencial por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, advirtió este viernes que jamás pactaría con el Partido de la Fuerza del Pueblo. No descartó, sin embargo, una eventual negociación con el PRM, pero aclaró que para ello establecería condiciones con temas de importancia vital, como la política migratoria. En la entrevista central del programa El Despertador del Grupo S.I.N., Domínguez Trujillo recordó que la Junta debe dar respuesta este lunes al registro de su candidatura debido a que posee doble nacionalidad. En ampliar todas esas noticias en nuestra página web, ahí la tienen en pantalla también. Que nos sigan 24 horas al día en nuestras redes sociales y nuestro número telefónico, como siempre en pantalla, 809-535-8383. Más adelante.